Hola, buen día, soy el Dr. Julio César Morena Flores, Dr. BBL porque nació por una técnica que nos han reconocido, fue de hecho propuesta de pacientes de nosotros, llamamos así, por el Brazilian Butt Lift, el levantamiento del glúteo brasileño, el tipo de glúteo que hacemos, el tipo de cinturas extremas, el marcaje abdominal, el Belif, el Beauty y el Life, el BBL, es lo que nosotros creamos, en que la belleza no solamente es una belleza que va por fuera, sino que es una belleza que inicia, puede iniciar desde adentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, pero creer que en verdad podemos hacer un cambio, un cambio para bien, se debe creer en verdad que se puede cambiar se puede llegar a tener un sueño y poderlo hacer realidad, poderlo plasmar, poder escribir ese sueño, puede haber complicaciones en cualquier cirugía, pero para eso, si está uno capacitado, si uno tiene el personal capacitado, si uno tiene la expectativa para hacerlo, cualquier cosa se puede resolver, incluso tenemos un láser CO2 fraccionado, que es de la tecnología más moderna que existe, y que podemos hacer cambios radicales en la cara, quitar manchas, arreglas pequeñas, también aplicaciones de votos, también aplicaciones de rellenos, ácido hialurónico, el Dr. BBL, el equipo que pertenece, que somos, que es el Dr. Alejandro, que es un anestesiólogo capacitado, certificado, el Dr. Navarrete, que es también un otro cirujano que opera a la par conmigo, que somos el mismo equipo, todos somos Dr. BBL, todos somos un sueño para hacer y realizar sueños, siempre estaremos para poder llevar a ese sueño que ustedes tengan, poder llevarlo a esa realidad, y muchas veces uno no tiene la certeza exactamente qué es lo que quiere, nosotros estamos para eso, para asesorarlos, para guiarlos en este nuevo camino, en esta idea de cambio, y estamos para servirles y que Dios los bendiga. En este sentido, nosumenis. Gracias por ver el video. Bye! Gracias.